¿Qué hay? Cremio, del Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube, oh sí, ¿Cremio? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un diseño, creo. El diseño consiste en que voy a explicarle cómo hacer un banner para YouTube, a mi estilo, claro, o al estilo que puedan ver muchos por allí. Si escuchan carros y esos sonidos perturbadores, es porque estoy grabando ahora que por mi casa pasan muchos carros y esas cosas, pero... Lo que les interesa a ustedes es la información. Voy a dejarles esta plantilla como archivo editable en la descripción del video para que la descarguen y se les haga más fácil, no tengan ese rollo de las medidas y aquellas cosas. De todas maneras, las medidas son 90,31 centímetros de anchura y la altura de 50.8 a una resolución de 72 megapíxeles por pulgada. Yo he pensado hacerla de muchas formas. Como quiero cambiar el banner a mi canal de YouTube, esta raya significa, esta parte del cuadro de aquí me dice que la visualización allí se va a ver en teléfonos. Esta otra parte de aquí en tablet y esta otra parte de aquí que ya es completa en la computadora. Cuando yo no sé si se fijan en mis banners, bueno ahorita a lo mejor ya no se van a fijar porque voy a cambiar el banner, ¿verdad? Pero tenía un banner anterior y creo que estaba hecho a pantalla de teléfono y se me veían esas partes oscuras por aquí así o verdes, no sé si quedaban color verde. Pero a lo que vamos pues. Claro, tienen que tener sus imágenes, las que quieran poner aquí en todas estas cintas, tienen que tenerlas ya a la mano para que no andes buscando en Google y estas cosas, ¿verdad? De todas maneras también voy a dejar una serie de banners que ya son hechos, solamente que me tomé la tarea de buscarlos en internet y ponérselos todos en una sola carpeta para que ustedes los vean y solamente les pongan su nombre y ya. En este caso yo voy a crear como una viñeta, ¿qué son las viñetas? Rayitas allí que voy a poner para dividirlo, dividir. La primera viñeta que quiero hacer es un triángulo en el centro, ¿verdad? Para, quiero poner mi logo en el centro, ¿ves? Quiero poner mi logo en el centro y voy a hacer lo siguiente. Duplico esta capa, le voy a voltear a horizontal, aprieto shift y con el clic la jalo. Control A más G para hacer, como para funcionar esta capa con la capa de la cinta. Creo que mejor me gusta al revés porque mi logo es el de Williams Art y mi logo, ¿verdad? Este es mi logo, el que pienso poner aquí, ¿verdad? Creo que es mejor que esté volteada, volteado este triángulo, volteada 180, sí. Está mejor que esté volteado. Lo siguiente que voy a hacer es duplicar esta cinta, esta viñeta, para hacer otro triángulo, ¿verdad? Pero esta vez, si se note, de esta forma. Igual que del otro lado. Control J, duplico, control T. Voltear horizontal y posiciono mi cinta y mi limita control, control A más G. Ok. Ahora, voy a seguir duplicando para ponerle los demás en su sitio. Tiene la parte en donde tengo que poner ahora las imágenes. Las imágenes que tome. Imágenes para el banner. Fueron estas seis. Ok. Ahora vamos a decorar nuestro banner. Esto lo vamos a poner todo por debajo. Para ir borrando los bordes que nos van a estorbar, vamos a crear una máscara de capa. Aquí en este icono, que está al lado de la FX, que significa los efectos de cada capa. Bueno. Encima de la capa que queremos empezar a borrar esto sobrante, le damos ahí clic. Se crea esta capa que está de este lado, le damos clic a esta capa. Buscamos el pincel. Nos fijamos que está en color negro y ahí empezamos a pasar el pincel y se borrará. Si me paso, lo que hago es cambiarlo a color blanco y el restauro otra vez el color. No hay problema ya si te pasa. Pero siempre es bueno tener un poquito de cuidado para no estar carratico y así mejoramos un poquito el curso con nuestros trabajos. Ya sea en los dibujos y todo lo que hagamos nosotros con nuestra computadora. Que si trabajamos en digital, pintura digital y esas cosas. Ahora vamos a hacer lo mismo con el mago de hielo. Gracias. Bueno, básicamente esto es lo que se hace para el diseño, pero vamos a hacerle algo mejor. Vamos a cambiarle el color al fondo, vamos a ponerle un color, no sé. Tengo un ganas de ponerle algo de textura a esto. Es una manera. Bueno, gremio, así es como debería quedar el banner. Bueno, mi banner, el de ustedes ya quedaría su propio criterio, pero para eso le voy a dejar la plantilla editable. Puede ser que le deje la plantilla y estos, como se le puede decir, estas viñetas blancas por los lados. Estas viñetas también le puedes cambiar el color de otra forma, por lo menos vamos a ponerle otros colores. Entonces, vamos a ponerlos atrás, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle esto aquí arriba. Vamos a ponerle el color KNOW δcetable das facetas, vamos a ponerle tengo esto. Estos destellos se los voy a dejar también en una carpeta junto con todo el material para que lo descarguen y se les haga más fácil utilizarlos. Tengo muchos destellos más, solamente tienen que pedirlos y ya. Díganme, mira, sube todo esto en un link y yo lo subo. Tengo estos también. Tengo muchos, tengo muchos. Cosas que he descargado con el tiempo y que he conseguido por allí. Solamente me lo piden y en lo que me lo pidan yo hago un video subiéndolo y como los uso y todo eso. Bueno gremio, sin más nada que decir, hasta la próxima. Recuerda que si el video te gustó, suscríbete a mi canal, coméntalo, compártelo, dale me gusta. Y lo más importante y que no debes olvidar, gremio, es pasárselo a tu rica y hermosa hermana. Porque esto es Williams R.